Música Esto es... Víralo! Han tirao, unos han tirado Ahora tío, han tirado, me hubo otra vez Mira yo estoy ¿Dónde queréis ir? A ver Dan Eso es seguro Vamos a ver aquí anda Ahí No, no, no Bueno, ya vamos allá Es tarde Si No, vamos tarde, yo creo que vamos muy tarde Si ¿Cuánta por abajo? Por aquí Tú, si es que arriba hay Mazopeña Esto es que abajo eh Aquí caja roja y todo Tenemos gente al lado de estas puertas Si, aquí justo al lado eh Aquí a la izquierda Espérate que se mate Ah vale, eso arriba, arriba, arriba Podemos subir por aquí Por la derecha Fuera tenemos gente No, es arriba, arriba Voy a ti otro Voy a ti otro Voy a ti otro Voy a ti otro Necesito ayuda Voy contigo, voy contigo Estoy, 3, 2, 1 ya Viene aquí Entra, entra Buenísimo Voy por el bounty eh Voy por el bounty chaval Ya, 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 yo le soltaría el caucho Yo le soltaría el caucho Tiro uva eh Trackeado Uno Queda otro, creo Hay otro en el camión, en el camión Trackeado, se fue por derecha Está por aquí Está por aquí por derecha Lo veo eh Se fue para derecha completamente Listo Vale, buena, buena Nada, suelta, suelta a cambio Este dijo, hasta luego Una caja Hasta luego compañero, mira aquí hay una mochila Tengo mochila Tengo mochila Se me deja marcarla, claro el juego Bueno, aquí está la mochila ¿Tú tienes huevo? Yo tengo, yo tengo Están aquí enfrente En Burgues Vete el mazo más grande, tío ¡No! Atrás, los de atrás también Vienen, vienen los de atrás Ah, me meto atrás del camión Ah, me meto atrás del camión, eh Tira el ataque O ha tirado otro Tengo uno en el muro, tiene el muro Vigilo los de atrás, vigilo los de atrás, eh Vigilo los de atrás Ya lo han matado Vigilo los de atrás, eh El de la montaña, perdón El del edificio lo mataron ustedes Como un ataque aéreo Si, si, ese le he rematado yo con el ataque Listo, estoy guay Vigilo los de aquí, eh Uh, por detrás, tío Me han reventado Entonces es otro team, es otro team Es otro team, es otro team Entonces es el que nos casa Ah, vamos a meter la casa esta, tío ¿Roto? Eh, coche aquí Se va, se va, se va, se va Se va, se va Vino algo de vivir y se fue Si, míralo Míralo Están cruzando por allá Traqueado uno Están por derecho en todo ¿Te ha cruzado? No quiere Dos piernas ni ruedas No hay Hijo, chavales Han cruzado los dos, eh Hijo No hay, nos apunta el fran Trackeó el sniper hijo de puta estoy safe estoy safe estoy aquí yo tengo máscara puto vasco no se están esperando mira los enfantes buena yo estoy aquí en el muro tienen máscara tienen máscara aquí acaban de revivir nada yo me tiro por super abatido el de arriba está solo dober voy contigo dober en un segundo miralo han tirado otra vez igual me he clavado dos mierda de lol las veneti están demasiado chetas bro las diamantes estaba cambiando la escalera ahora tiro caja de muni eh tiro caja de muni que tengo otra vale tira esta vaina pero seguro viene gente de atrás así que que están activos por aquí he escuchado un tiro eh denme disparándole el de derecha que asco de peña tío abatido lo tiro nada le tirado ataque le tirado ataque yo me levanto o me das un toque rápido me da me da me da me da arriba arriba el todo aquí la verdad son varios estoy en una mierda tengo máscara la voy a aprovechar si puedo vale lo veo ahí hay otro ahí si si no hay varios el team está el team completo uno batido tú vas a morir bueno voy a tirar voy a tirar una caja de placa que no tengo ni una está aquí eh en donde en donde en donde en donde aquí aquí vale lo veo lo veo abatido justo en naranja listo estoy guay voy a por sus armas lol esta gente que apareció de la nada bro me dieron dos tiros bro y ellos estaban lambiendo el suelo tiro ca tiro caja muni tío ay tío arriba a ti a ti uno muerto más para atrás tírate 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 no te la juegues son dos más hay dos más vale vale me pongo placa espérate se tiran para atrás bien 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 no tanto no tanto para atrás me disparan de izquierda nada crack a uno que hijos de que puta muerto muerto me cago en su puta madre no tengo máscara no no yo no tengo dale 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 vayan 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 ustedes que puto asco me ha quedado la puta máscara buguea tío nada tenemos que cogerla ustedes también ustedes también ustedes también yo miro esta de izquierda queda uno solo y quedan dos fíjeme zona fíjese dan vale ok nada ese era el que estaba solo se quedan a dos los están disparando de izquierda aquí aquí están no saben que ha muerto vale lo veo uno abatido el otro está ahí al lado la hace la hace el otro está en la casa no le piques hay que salir hay que salir hay que salir vale de puerta buena gg a tema para el culo hombre que buena bro bueno chavales le hicimos rota bastante bien si bro le hicieron muy bien si a mi no me hubieran llegado eso no el no nos cargó bro chau 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 ¡Suscríbete!